Buenos días muchachas, bienvenidas a un vlog más, aquí ando grabándoles un poquito mientras ando haciendo mi limpieza así que les doy la bienvenida y así comenzamos este video haciendo la limpieza del hogar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Miren ya tengo lista mi carne Ya nada más ahorita Voy a rebanarle el aguacate Pero no me gusta que esté batido Así que ese nada más se lo pongo Por encimita pero no se lo voy a poner Hasta que llegue mi esposo Para que no se haga feo Entonces ya la tengo lista, ya la probé de sal Quedó buena y yo la sirvo con galletitas Y tostadas Pero bueno pues ya si quedó mi carne